amigos como están bienvenidos a mi canal bettina y sus ideas hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta gigante la voy a hacer con fotos y voy a tratar de hacerla bien novedosa para que se queden viendo el vídeo hasta el final espero que las personas que se han ido de este canal vuelvan porque vienen vídeos muy interesantes que sé que les va a encantar bueno no siendo más vámonos a mirar cuáles son los materiales que necesitamos para hacer esta tarjeta y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.